Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta a los Hebreos, capítulo 7, versos 1 al 3 y 15 al 17 Hermanos, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham cuando éste volvía de derrotar a los reyes y lo bendijo. Abraham le dio entonces la décima parte de todo el botín. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia y el título rey de Salem significa rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre y aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Es la figura del Hijo de Dios y como Él permanece sacerdote para siempre. En efecto, como Melquisedec, Jesucristo ha sido constituido sacerdote en virtud de su propia vida indestructible y no por la ley que señalaba que los sacerdotes fueran de la tribu de Leví. La palabra misma de Dios lo atestigua cuando dice, Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec, palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué hermosa lectura en la Carta a los Hebreos, Nuevo Testamento en el capítulo 7. Jesucristo, sacerdote eterno. Ese Jesucristo que está vivo le dice hoy a usted, ¿Qué quieres que haga por ti? Como le dijo un día al ciego de Jericó, ¿Qué quieres que haga por ti? Usted va muy cansado, muy triste, preocupado, agobiado, agobiada. Jesucristo, el sumo sacerdote, le dice, Vengan a mí todos los que van cansados, llevando pesadas cargas, que yo los aliviaré. Amén.